buenos días como estamos hoy estamos empezando un día y aquí aquí tengo mi princesita hoy le tocó a su mamá ir a hacer unos mandados temprano hoy no trabajo pero tenía que hacer algunos unas cositas que me la trajo bien bueno no tan temprano pero pues me la pasó a dejar aquí hacer un día no sea lo mejor cortito porque pues no hay mucho que hacer o bueno si tengo mucho que hacer pero la neta no tengo muchas ganas de hacer aquí les presento a mi princesa ya con más de cuánto tiempo a todos los años tiene tiene un año ocho meses ya esta princesa y pues sí es él es la alegría del hogar la alegría del hogar y vamos a ver que empieza el día ya nos vamos a levantar nos vamos a ir a tomar una lechita un cafecito hacerle algo de almorzar y pues sí pero que sí mamá cómo te vas a aportar hoy porque es una niña preciosa pero también tiene su genio es un huesito difícil de roer tiene su carácter pero yo creo que como cualquier niño verdad así es que vamos a empezar nuestro día a levantarnos y esperemos que ustedes estén bien pero la mamá y esta es una de las razones por las que estoy empezando esto otra vez porque la quiero ver crecer esperemos que sea un día bendecido con cositas que hacer pero la neta no muchas ganas amanecí en mi modo no muy no muy cooperativo no muy energético así es que vamos a darle de comer a esta princesa lo saludamos desde aquí saluda saludando a las alegrías esta chiquita ya está preparada para comer la bañé la cambié y miren cómo me resultó su vestimenta preciosa verdad que sí a comer pues la voy a sentar en su sillita y pues ayer hice una sopita que es lo que le voy a dar hoy es salbóndigas con este zanahoria y papa y arroz vamos a empezar a dar porque tiene hambrita y rico a comer mi amosito bebé bravo ay 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¿Ya acabaste? ¿Llenita está tu pancita? ¿Vamos allá afuera a caminar? ¡Ey, te toca ya bailar, eh! Porque ya comiste un montón No manchitas, no bailas como antes, eh No, no te quiero decir eso, estás perdiendo tu swing ¿Qué pasó? Sí, mi amor Vamos a caminar un ratito mientras esperamos a tu mami ringa Después que llegue esta mi hija Y yo entregue la bendición Tengo cositas que hacer Y no quiero que se me haga más tarde Porque pues sale el sol, se calienta Y pues no quiero, quiero hacerlo de una vez Así es que vamos a esperar aquí A que venga la mamá de esta princesa Pero vente, vente, vamos a caminar allá Vente mamá, vente, vente por acá Vamos a caminar para allá Vente, no quieres salir Ahora, muy muy, no quieres salir Cuando siempre quieres salir tú Siempre quieres salir tú ¿No quieres salir? Eso sí es una contrariedad ¿Qué pasó? Qué mi amor No te voy a cargar, no te pases No, no, camina para que te canses Lili Lili, vamos a caminar, ándale Vente mami, vamos a caminar ¿Qué encontraste? Entonces, te va a salir una hormiga PIC 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 Aquí estoy, día uno Les voy a enseñar cómo está La verdad, la verdad No sé cuánto pueda yo hacer Que está mi compañerita de siempre Este es mi compañera y mi ayuda Que me saca en hacer las cosas Para acá, para acá Nos estamos hundiendo en cosas Voy a ver qué tanto Hago la diferencia Todo este material Que ahorita la verdad El material ha subido un montón Digo, es un dato, dato curioso Aquí en Arizona Hay muchísimas construcciones Tanto que no se consigue ya material Y el que se consigue está Sobre el precio normal Pero miren, de este lado ¡Ay! ¿Quién quiere venirme a ayudar? Hay un dicho bien dicho que es Trágame tierra y escúpeme En una playa bella Aquí estamos Y pues La cosa La cosa más cosa Es que El lugar Dónde, dónde Clasificar Porque yo pues muchas cosas De materiales Este, de herramientas Más bien dicho No conozco Pero bueno Así está Les voy a hacer una toma desde acá Y vamos a ver qué tanto Aquí es para la traila Del Meño TV Este Y pues tengo que aprovechar ahorita Que también no está Porque se la llevó La ocupó No creo que no este día yo acabe Porque como les digo Voy a tener un par de horas Nada más Al día O no les enseñé también acá Este pasillo Está lleno de cosas También Miren O sea En todos lados Y el garage Ni les cuento También voy a sacar cosas Del garage allá Porque Este Vamos a Bueno Quiero también limpiarlo A ver qué tanto puedo también No creo hoy Pero pues bueno Vamos a empezar Los avances No son muchos Pero ¿Por qué? Porque estoy organizando La verdad que ha sido difícil Miren Aquí voy a poner esas mangueras Y todas las extensiones Aquí son todas estas cajas Que son pistolas Este de Pues de muchas cosas La neta no sé Y bueno Estas ya están todas rotas He tratado De organizar Miren aquí las lámparas Este y este Son de puros plásticos Este Como coditos Para mangueras Todo esto Son para los enchufes De la luz Estos son Pues sepa Dios que sean Pero son botecitos Los he estado tratando De clasificar Por como se parecen Todos estos Son desarmadores Estas son Este Niveles chiquitos Estos son Navajas Martillos Palitas Aquí son Este Esos como rollitos De fierro Y hilo O sea Muchas cosas Los he puesto juntas Porque hay muy poca De una Para solo una cubeta Estos son Los de silicón Las pistolas Para silicón Todo esto Son cables Cerruchos Todo tipo De Este De pinzas Y estas son llaves ¿Por qué? Porque este El meño TV Tiene de todo Para electricidad Plomería Este ¿Qué más? Para todo lo que es Este Irrigación Paves Travertino Tile Bueno Tiene Por eso hay tanto material No es solo de una sola cosa Son de varias Bueno Aquí son para Este Como para los oídos Y las rodilleras Todo esto son tapes Aquí Estos son como cepillos Y esas esponjas Para la pintura Todo esto son Aerosoles Y como Cositas que se le parecen O sea Nada Nada es Específicamente Una sola cosa Porque pues No 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 sé Así es que Este también Son este Para los rodillos El palito Para los rodillos Para pintar Y bueno Como ven Ahí la llevo Se ve más ahorita Un relajo Que antes Pero pues Miren Allá también hice Un poquito Allá están Todo lo que es Plástico Los tubos de plástico De fierro Y todos los Este Ah ya se me fue Se me fue ¿Cómo se llaman estos? Ya lo acabo de decir Pero se me ha ido Y ay Pero ya el sol Está fuerte Me voy a echar un cafecito Ya estoy sudando Y este Y pues bueno Aquí también tengo Todo el cochinero Pero puse estos tres Para plástico Fierro Y estos Que son ¿Cómo se les llama? Ay se me acaba de ir El nombre Allá tengo los chiquitos Y aquí este Y aquí están los grandotes Estos son bien grandotes Y pues aquí Aquí voy a poner todo Y miren Todavía lo que me falta Es muchísimo Pero bueno Poco a poco Hoy no voy a terminar Obvio Y no sé cuántos días Me eché aquí Yo digo que hasta dos o tres Para organizar Porque pues sí Ahí la llevo Todo lo que está aquí Son clavos Todos son clavos Miren Y hay unos bien feísimos Miren aquí hay otro Para pintar otro rodillo Vamos a ponerlo A donde va Y hay muchas cosas Que no sirven Pero pues no puedo tirar Porque pues no Para qué quieren Que se me Que arme Troya Bueno estos aquí van Y pues así Esta herramienta Viene del garage La saqué ahorita En sí Nada más iba Por esta sopladora Para empezar A quitar un poco La basura ahorita Pero miren De una vez traje Lo que más pude Porque todavía hay muchísimo En el garage Así es que Todo esto Viene para este lado Y a organizarse Yo creo que esto Es lo último Que voy a hacer Por esta mañana Miren como voy a pasar Ahí con tanta Tanta herramienta Que por todos lados Hay herramienta Así es que voy a Hacerme un caminito Para llevar Toda esta herramienta Para allá Y organizarle Yo creo que hasta ahí Voy a terminar Esta mañana Y seguiremos A lo mejor Hoy en la tarde Si no me siento Tan cansada Le sigo Hoy en la tarde Que baje el sol Y este Si no Pues hasta mañana Tempranito Otra vez Así es que Por hoy Eso es todo Lo que voy a hacer Así lo voy a dejar ¿Por qué? Porque todavía Tengo que hacer La comida Voy a hacer Algo sencillo Así es que Chequen Chequen esto Quédense con esta Imagen Porque la que Les vaya a traer Después Tengo muchas Expectativas De dejarlo bonito Así es que Pues hasta mañana Le voy a seguir Vamos a hacer La comida Se me olvidó Que no baje carne Así que voy a hacer Esta longaniza En chilito rojo O sea de jitomate Un arrocito Y pues yo creo Que con esa La vamos a armar Algo sencillito Porque neta Ya hace hambre Hola, hola Este es otro Nuevo día Así lo dejé ayer Y pues vamos a confiar En los procesos Todo esto que ven aquí Son mucho de lo que Le sobra a Manuel En sus proyectos Y pues no se puede tirar Porque pues se puede rehusar Ahorita ya es tarde Así es que vamos a tener Que llamar a mis hijos Porque no creo Poder terminarlo sola Y a darle Muchas gracias a mis hijos Que me ayudaron un montón Así es que Vamos a empezar De aquí Pusimos todos 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 los pavers Que son un montón La verdad No se puede hacer más Porque no hay lugar Donde poner Pero miren Un poquito así se ve Ahorita le vamos a mojar Espérenme Creo que mejor La voy a mojar primero Así Esas están Todas las herramientas Están clasificadas Organizadas por cosas Como por ejemplo Los tapes Para las cucharas Esas son rodilleras Y máscaras Esas son Otras tipos de palas Estas son Espátulas Esos son niveles Chiquitos Estos no sé que son Pero son como Para agua o gas Como les he dicho Aquí hay para Plomería Electricidad Papers Irrigación Pintura Toda esta herramienta Tiene muchísimas cosas Tanta Tanta herramienta Estos son los martillos Este aquí Pues Donde están las cortadoras Y pues Miren Un poquito allá Así le puse Todo 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 Cada caja Tiene La misma cosa Vacía un montón De botes Como ven Todos esos botes Que están ahí Son botes vacíos Estas cajas no Esas cajas son de luz Y lámparas Para afuera Estas macetas Que están vacías Voy a poner unas flores La verdad es que No me gusta mucho Venir para acá Por lo mismo Que está sucio Tiene pelos Hay de todo aquí Ya están los niveles Grandes Rollos de pasto Carretillas Y bueno Así quedó Y muchas gracias A mis dos hijos Que me ayudaron Muchísimo Ya remojé un poquito El ambiente Y pues aquí les enseño El final De los finales La manguera La iba a poner bien Pero ay Ya el sol Está bien caliente Así quedó Y bueno Ojalá al patrón Le guste Y pues Este es Otro trabajito más Aquí Después de dos días Bueno Hasta aquí el videito De hoy Cuídense mucho Y saben qué Nos vemos para la próxima Ok Bye 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 Gracias por ver el video.